... Estamos en directo y tenemos la oportunidad de saludar a la guionista, escritora, exministra de Cultura Ángeles González Sinde... ...que está en Pamplona precisamente para presentar su último libro que fue finalizado el premio Planeta en 2013... ...El buen hijo, cuenta la historia de un chico de 37 años que comparte vida y negocio con su madre. Ángeles González Sinde, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Buenas tardes. Me permito dutearte, Ángeles. Muchas gracias, por supuesto. Bueno, recuerdo, comentábamos antes de comenzar la entrevista en directo, o mirábamos atrás un poquito a 2010... ...cuando eras ministra de Cultura y presidías la apertura del año Jacobeo en 2010 con los príncipes de Asturias y de Viana... ...y la verdad es que recuerdo tus palabras entonces, Ángeles, y de hecho, o sea, es que las he guardado durante estos años en mi casa... ...y acerca del discurso que pronunciabas en aquel momento, ¿no? ...el que hablabas de la humildad como uno de esos valores, como es la valentía, crear desde la nada, como puede comprobarse a lo largo de todo el camino de Santiago... ...nunca ha sido elegir el camino fácil. Decías en aquel momento, en aquellos autores, en todos los creadores de la historia de nuestro país... ...puedo encontrar cualquier generación un indicio para encarar el presente y un punto de partida para construir el futuro. Me quedé con parte de ese discurso, Ángeles, ministra, entonces, porque me pareció, bueno, unos valores interesantes que mostrabas... ...bueno, y también, sin duda alguna, con la impronta de escritora y de guionista, ¿no? ¿Lo recordabas? No, no recordaba, sí recuerdo muy bien el día, recuerdo que hacía mucho frío, que nevó y que era un día emocionante, ¿no? Y que yo siempre he disfrutado mucho cuando he tenido oportunidad de compartir actos del camino de Santiago y más si es con los príncipes. Pero el discurso exacto, la verdad es que son muchos los discursos que se hacen cuando eres ministro y yo creo que especialmente cuando eres ministro de Cultura... ...porque la cultura en sí misma tiene mucho ritual y hay muchas aperturas, muchas ceremonias, muchos momentos, digamos, en que tienes que hablar en público. Pero el concepto ese que transmite ese discurso sí que es como una idea muy central que yo usé mucho cuando estaba en el ministerio... ...y es un poco el intentar subrayar o que la gente nos acordemos que, bueno, que del pasado al final lo que nos quedan son lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Nos quedan los libros que se escribieron, los cuadros que se pintaron, la música que se compuso, los edificios públicos vinculados a la cultura, teatros, espacios, museos, demás. El patrimonio que nos queda no es tanto el privado como el que está vinculado a la cultura y que por eso hay una cadena en el tiempo que nos une a los que hacemos cultura ahora... ...con los que hacían cultura antes y que es algo por lo que vale la pena apostar, ¿no? Esa era un poco la idea que yo creo que intentaba expresar ahí. Ángeles, después de esa etapa al frente del Ministerio de Cultura complicada y controvertida con algunos de los planteamientos que hiciste entonces como titular al frente de este ministerio... ...con qué perspectivas miras ahora, ¿no? El gobierno actual de nuestro país e incluso también la situación en nuestra comunidad que has estado escuchando y siguiendo la comisión de investigación que vivimos aquí. Hoy es un día muy importante en esta comunidad, es un día importante para Navarra y, bueno, lo sigo con mucha atención, está además teniendo mucha repercusión nacional y también los ciudadanos de otras provincias españolas, ...estamos muy al día, ¿no? Creo que, bueno, pues que viene a señalar que para los ciudadanos ahora y para los medios de comunicación todo lo que tenga que ver con la conducta adecuada o inadecuada de los políticos... ...pues es algo que preocupa mucho. Yo lo que sí quisiera es también, pues, recordar y reivindicar que porque hay algunos casos aislados en que no se ha actuado correctamente... ...o incluso gente que ha tenido unas conductas totalmente delictivas o fuera de la ley, como puede ser el caso de Bárcenas... ...que eso no quiere decir que los políticos sean corruptos, no quiere decir que las instituciones no funcionen, no quiere decir que la Constitución o la democracia como sistema no sirvan. Creo que lo que quiere decir es que hay maneras de descubrir a estas personas, hay maneras de que la justicia se ocupe de ellos y que es importante que, además ahora, en una crisis económica... ...que confiemos en la política, que nosotros mismos los ciudadanos nos sintamos con ganas de participar, de reivindicar los cambios que consideramos pertinentes... ...y que no nos apartemos, que no desconfiemos porque siempre va a haber alguien que no debería estar en ese hueco y que si lo dejamos lo va a ocupar. Difícil, situación en la que vivimos, desde luego, que nos hace mirar también a su época en la que trató de luchar contra la piratería. ¿Cómo recuerda toda aquella polémica que te envolvió entonces? Bueno, pues es un momento en el que vivimos en la cultura de un gran cambio, no solo porque tengamos una crisis económica en que la gente compra menos libros, va menos al cine... ...o gasta menos en ese tipo de consumo que tiene que ver con el ocio y con la cultura, sino porque también estamos en una revolución... ...en una reconversión industrial enorme, que es el cambio del digital, de lo analógico a lo digital. Internet ha supuesto una posibilidad de difusión muy rápida a miles y millones de personas de los productos culturales. Pero si no hay algún tipo de remuneración y no hay un equilibrio dentro de la legalidad, pues las industrias se van a ir viniendo abajo. Y como pasa con los periódicos, con la prensa que está cambiando, que ya no recibimos las noticias de la misma manera que antes... ...pero que si no hay periodismo de calidad, volvemos a la democracia, pues la calidad de la democracia también se deteriora. Entonces la cultura es muy importante para que haya un buen equilibrio entre la posibilidad de generar ideas nuevas, cambios... ...un país que no tiene una cultura sólida y profesionales de la cultura, pues se va quedando atrás con respecto a otros. Entonces encontrar ese equilibrio es difícil porque es algo nuevo. Y bueno, pues yo fui ministra de Cultura en un momento que tocaba abordar eso, tocaba abordar Internet, los nuevos usos, las nuevas costumbres... ...y encontrar algún tipo de marco en que pudieran convivir quienes quieran disfrutar de la cultura con quienes hacen la cultura y tienen que vivir de ella. Pero ese nuevo modelo todavía no se ha encontrado. Si alguien se descargara su libro, ¿cómo lo sentaría? Pues seguramente mucha gente se descarga este libro como tantos otros, o sea que eso no voy a pretender yo que un solo individuo no puede cambiar las cosas. Tenemos que ser todos como sociedad que vayamos encontrando ese terreno y sobre todo, finalmente, quienes más se lucran y se benefician de estos sistemas de difusión... ...fuera de la ley, pues son los que los ponen a disposición y otra serie de grandes empresas, pero el usuario ahí está en medio y yo tampoco voy a culpabilizar, ¿no? Sí, Ángeles, usted también, bueno, me he pasado del tú al usted y del usted al tú, fue presidenta de la Academia de las Artes Cinematográficas, se habla de la subida del IVA Cultural, usted creo que lo calificó como algo catastrófico, ese 21%, hemos visto una reacción también del sector cinematográfico bajando los precios. Aquí, por ejemplo, en Navarra podemos ir al cine por cuatro euros el lunes y el jueves en unos cines y por algo similar en otros, ¿no? Ha sido acertada esa medida también del sector, ¿no? Bajando los precios e incentivando la presencia del espectador. Quiere recuperar a los espectadores que han perdido la costumbre, también nuestras vidas han cambiado, los horarios de trabajo son muy extensos, ya no vivimos a lo mejor tan cerca de los cines que suelen estar en centros comerciales, requieren un desplazamiento distinto, ¿no? Eso hace que a veces pues veas las películas o en tu casa o en el ordenador o de otra forma que no es la tradicional en la sala y los exhibidores intentan adaptarse, intentan hacer atractiva la oferta de ir al cine, es natural. Otra cosa es que la medida de subir el IVA a estos productos en concreto, pues haya servido para recaudar más, que era el objetivo, pues no ha servido para recaudar más porque como ha bajado el grueso de la venta, pues realmente no ha tenido ese efecto, ¿no? Y sobre todo, pues lo que está detrás es la filosofía que tiene cada uno, el valor que le da la cultura y cada uno según su concepción, pues piensa que es mejor que la cultura sea asequible o piensa que es mejor que total es un lujo para ricos. Yo no comparto esa idea, o sea que yo no subiría los impuestos a la cultura. Bueno, es guionista, escritora y además de éxito, ¿no? Con este premio Planeta en ciernes casi, ¿no? Finalista del premio Planeta que cuenta la historia de Vicente, un chico de 37 años. Que no le interesa nada la política. Que no le interesa la política, ¿qué le interesa? Cuéntanos un poco los entresijos de esta historia. Bueno, es un hombre de treinta y tantos años que es una muy buena persona, un buen amigo, un hijo que está ahí muy atento, pendiente, vive con su madre todavía porque trabajan juntos en un negocio familiar y tiene una hermana que está separada, la ayuda los fines de semana con los niños, estas cosas, pero de pronto se da cuenta que su madre va envejeciendo, que se va haciendo mayor y que también para él pasa el tiempo. Y que si quiere avanzar en la vida, si quiere cambiar, si quiere tener su propia vida, su propia pareja, dar pasos y convertirse en un adulto, pues va a tener que cambiar cosas, empezando por él mismo. Pero digamos que esto va un poco contra su naturaleza porque él es una persona tranquila, una persona que tampoco es ambicioso, no es un emprendedor, esto que ahora nos intentan inculcar tanto que tenemos que ser emprendedores y competitivos y le cuesta mucho llevar la contraria, le cuesta discutir y bueno, me parece que a veces no se puede avanzar en la vida sin desprenderse de cosas, sin despedirse de cosas y ese es el proceso que cuenta la novela, como una persona quiere cambiar y no sabe por dónde empezar. ¿Y de dónde tomas ese ejemplo quizá para narrar esta historia llena también de ciertas complejidades? Es un personaje que yo tenía en mente desde hacía tiempo, antes de estar en el ministerio, que había intentado elaborar a lo mejor en forma cinematográfica, pero que no era su medio, no tenía cabida. Sin embargo, digamos este dilema moral de alguien que es muy obediente de las normas, pero que para cambiar y mejorar en su vida va a tener que saltarse algunas reglas, aunque vaya contra su naturaleza, pues me seguía pareciendo un enigma que quería resolver. Y entonces pues bueno, me puse a escribir sabiendo muy bien cómo era el personaje y cómo era esta persona, que a lo mejor en parte, aunque sea una persona muy distinta de mí, pero uno observa en sí mismo y observa alrededor y por otra parte, pues bueno, me propuse ver dónde me llevaba, aunque no tenía muy claro cómo iba a ser el final, dónde me llevaba. Bueno, pues el buen hijo, ¿no? Veremos a ver si es realmente un buen hijo. Vicente, el protagonista de esta historia, hoy en el Club de Lectura del Diario de Navarra, presentará el libro Ángeles González Inde y hemos tenido la oportunidad aquí, en Me Importa Estuve, de tener un avance de esta historia y de la visión también de González Inde acerca del panorama cultural y político en nuestro país. Y nos quedan muchas preguntas, pero tendremos que hacer una que me ha preguntado, por cierto, hoy uno de mis amigos que sabía que venías, Ángeles, al programa, ¿no? Me preguntaba si realmente es cierto, como ha podido leer en algún foro en internet, que en su día fuiste traductora de Bob Dylan en alguna visita a España. Ah, sí, sí. Fue casi mi primer, primer trabajo cuando tenía 18 años. Yo acababa de volver de estudiar en Estados Unidos y el promotor de conciertos Guy Mercader era el año 83, traía a Bob Dylan por primera vez a España, buscaba a alguien que hablara bien inglés y que pudiera estar una semana, ocho días, que estaba Bob Dylan en España pues haciendo de intérprete y ayudándole, coordinando toda su estancia y, bueno, a través de una amiga allí aparecí yo y... ¿Fue fácil la experiencia o no? Sí, la verdad es que sí, es una persona muy educada, además era junio, si mal no recuerdo, sus hijos estaban de vacaciones que todavía eran, pues más o menos de mi edad, adolescentes o jóvenes y estaban con él y una familia pues como otra, ¿no? Muchas veces las estrellas, luego seguí trabajando durante más años y conocí a muchas otras figuras del rock y parece que las estrellas son muy extravagantes, pero a veces es más lo que al público nos gusta creer que luego la realidad, ¿no? Ángeles González Sinde, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerle, conocerte y espero que tenga o tengas muchísimo éxito también en esta parte de la literaria. Pues muchas gracias, espero que a los lectores les guste la novela y que a los espectadores también la disfruten. Muchísimas gracias, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos adelante y ahora hablamos de moda. Bueno, tenemos algún pequeño problema con ese vídeo que habíamos preparado, pero creo que ya, ahora sí, estamos en disposición de ofrecerles hoy, por cierto, nuestra compañera Carolina Calvo. Ha estado en la agencia de modelos, de Javi Models, y ya nos ofrece de alguna manera, bueno, cómo se vive entre la pasarela, el glamour y todo esto, vean. De Javi Models es una agencia de modelos, una agencia de azafatas, de actores, contamos con un abanico muy amplio de personas, de perfiles, para poder satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, de las agencias de comunicación, de las tiendas que quieren hacer su catálogo. La verdad que empecé un poco de casualidad, o sea, todo el mundo me pedía algún modelo para hacer su campaña y así, hasta que decidí, digo, bueno, igual en Pamplona tenemos mercado para ello. Entonces, bueno, pues poco a poco, y la verdad que hay muchos clientes de Navarra, y poco a poco hemos conseguido clientes nacionales y internacionales también. Pues la agencia, no solamente es agencia de azafatas y de modelos, sino que también es escuela, entonces lo que intentamos es que las chicas que tienen un futuro para esta carrera, pues prepararlas, así como todas las chicas que quieran mejorar en la imagen. Al final el curso es el mismo, es prepararlas en todas las asignaturas, que al final se van a encontrar en ello, que es pasarela, fotopost, interpretación, maquillaje, protocolos, o sea, todo lo que les va a servir para esto. Y la verdad que muy bien, salen preparadas, lo que te digo, vienen chicas que no son modelos, que no lo van a hacer, que lo saben, pero que bueno, que aún así quieren aprender y bueno, salen muy contentas de ello. La verdad que los intentamos sacar muy preparados de la escuela, entonces ya saben cómo tienen que trabajar, y cuando vemos que ya están preparados, les buscamos una agencia nacional o internacional, si se puede. Y bien, la verdad que tenemos buena cantera, nos están pidiendo continuamente modelos las agencias de fuera. Sí que podría hablar de Evelyn, que por ejemplo acaba de hacer ahora la campaña Springfield Nacional, que saldrá esta primavera, tenemos a Juan Echeverry también en Milán, haciendo allí los castings de Milán, de las pasarelas, los showrooms, y con ganas de moverse, o sea, acabo de hablar hoy con él y que lo mande fuera otra vez. Y GOR también, se ha ido esta semana para Barcelona, que lo tengo en la agencia SAI, que es la agencia de Andrés Belencoso. Somos organizadores de la Navarra Fashion Week, el año pasado fue todo un éxito, la verdad que estamos muy contentos. Tuvimos muchísima repercusión regional, nacional y repercusión internacional. Tenemos en nuestro clipping noticias de México, tenemos noticias de Venezuela, tenemos noticias de diario de Latinoamérica, cosas que la verdad es que no nos esperábamos para nada. El Trending Chef tenía una aceptación brutal. El concurso Model Contest, donde presentamos nuevos talentos de la moda. No quisimos, sin despreciar a nadie ni a nada, pues no quisimos que el perfil de Model Contest fuera un perfil de concurso tipo Missy Mister. Huimos de todo esto, ¿no? Nosotros somos una agencia de moda y queremos moda, que fue lo que intentamos en el Model Contest, ¿no? Nosotros aquí en la agencia nos vienen muchas chicas, pues igual chicas de 13 años, chicas de 14 años, ¿no? Que quieren dedicarse a esto, que les gusta mucho, es normal que les guste, pero tenemos especial cuidado con los pesos, los pesos de cada una de las chicas, ¿no? Porque ha habido mucho problema a nivel nacional de anorexia y queremos huir de todo esto, ¿no? Teníamos tres categorías, chico-chica y chica curvy. La chica curvy es una chica que tiene un poquillo más de curva, ¿no? Que tiene una talla 40-42, que es guapísima, que hace el trabajo como las demás y que es tan válida como las demás y que creemos que se marque un poco esto, ¿no? Que no tiene que ser excesivamente delgada ni muy delgada para triunfar en el mundo de la moda. La imagen ahora mismo es algo que se toma muy en cuenta. Por suerte o por desgracia se toma muy en cuenta, ¿no? Que hoy en día, que la competencia es tanta en todos los sentidos, pues si además puedes ofertar una imagen mucho mejor de la que tienes, te enseñamos a peinarte, a vestirte, a comportarte, si tienes una entrevista de trabajo, desde qué perfume tienes que llevar hasta dónde tienes que poner el bolso, entonces al final, pues bueno, es una manera de poderte vender tú para otros trabajos, que no sea el de modelo mejor que otras, igual que no lo saben. La verdad es que estamos un poco en todos lados. Nuestra web es www-dejavu-models.com, tenemos Facebook, tenemos Twitter... Estamos en la calle Hoy, en el número 18, y bueno, pues tenemos las puertas abiertas para todo el mundo que quiera venir a conocernos. Bueno, nos acompaña ahora Marta Pelloni, es religiosa, vive en Argentina, Premio Internacional Navarro a la Solidaridad de este año. Un premio que supongo saluda con gusto la religiosa Marta Pelloni. ¿Cómo está Marta? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y sobre todo por su trabajo, que es realmente por lo que se le concede este Premio Internacional en Navarra. Cuéntenos, ¿cómo es su día a día? Usted lucha por las personas más desfavorecidas, contra los abusos sexuales, contra el tráfico de órganos, en favor de los derechos de la infancia. ¿Cómo es su vida, Marta? Sí, así es. Bueno, soy Carmelita Misionera Teresiana, pertenezco a esta congregación. El fundador es de esta tierra, de Aitona, y él descubrió que la iglesia, pudo definirla en una experiencia mística de búsqueda, que es la iglesia, Dios y la humanidad, Dios y los prójimos. Y los prójimos más sufrientes, porque Jesús, ¿qué hizo en su vida pública? El fundador atendió las necesidades de la gente que le llegaba, de los que se presentaban en sus tres años de vida pública. Esto hizo el fundador y así nos fundó con esta misión. A mí me llegó la misión con esa muerte de una alumna del colegio, en el año 90, en la Argentina, en la provincia de Catamarca. Y los padres, las familias del colegio, las alumnas, ante tanto dolor de perder de esa forma, violada, destrozada, tirada, ya casi comida por los animales en la ruta, salieron a la calle, me pedían, me exigían, ¿qué íbamos a hacer? Y bueno, empecé a organizarlos como rectora del colegio, siempre dentro del ámbito escolar, primero, y cuando quisimos acordarnos, teníamos la población que nos acompañaba. Es una provincia que, podríamos decir, salió a la calle para reclamar detrás de María Soledad todas las injusticias que se veían y se vivían en esa ciudad. Bueno, a partir de ese momento, ya no pude parar más, porque los medios, al ser... Eso le cambió la vida, ¿no? Claro, al ser un escándalo tan grande, que los medios realmente, y ver a una religiosa acompañando a los padres en esa búsqueda de lucha, claro, no era lo usual. Entonces, los medios nacionales fueron los que mejor acompañaron, y desde entonces, la vida mía es pública, porque me siguen los pasos en lo que hago. Y todos estos temas son los que me perseguen, podríamos decir así, en una búsqueda de justicia, de acompañamiento, de asistencia a las víctimas, de prevención, de sensibilidad social, provocar esa sensibilidad social, porque convengamos que nuestras sociedades, no sé en España, pero por lo menos en Argentina, muchas veces se mira para otro lado porque no me tocó a mí, un caso de trata, un caso de violación, de droga, siempre parecería ser que es del otro. Es problema de otros, ¿no? Claro. Usted decía, Marta, ayer, ahora estamos viendo imágenes, cuando se le ha concedido esta distinción, bueno, pues que verdaderamente el dinero es un problema en nuestra sociedad, cuando el interés de la vida de una persona es el dinero, bueno, esto no trae buenas consecuencias, ¿no? Sí, claro, porque conociendo un poquito la psicología del ser humano, sabemos que las personas nos movemos por los deseos y los intereses, entonces, ¿cómo me educaron en mi familia? ¿Con qué deseos y con qué intereses? ¿Con qué valores dentro de esos intereses? ¿Y cómo me educaron en la escuela? También los docentes, ¿con qué valores? Lamentablemente, en las familias de hoy, yo creo que es en el mundo, es un problema social mundial, y en la docencia de la cual estoy hablando, podríamos incluir otros estamentos de la sociedad, el interés del poder, el interés del dinero, como muy bien marca usted, son intereses de deseo, y nos movemos por esos deseos, en búsqueda de esos intereses. Entonces, ¿qué pasa? El poder, el tener y el aparecer, es la imagen que muchas veces vemos en los medios de comunicación, como un triunfo de la persona, y sabemos que en el interior de cada hombre, de cada persona, hay mucho sufrimiento por otras vivencias. Marta, usted habla también de educar en familia, lo considera muy importante. Ahora, cualquier persona que habla con profesores, se encuentra con verdaderas dificultades a la hora de educar a los niños, o encuentra incluso un obstáculo en los padres a la hora de seguir una línea recta, en materia educativa. Usted que conoce bien este ámbito, ¿qué recomendaría? ¿Cómo ve un poco este panorama? Padres que discrepan, quizás demasiado con los profesores, en favor del niño, convirtiendo quizás a los niños en especialmente caprichosos. ¿Cómo lo ve? Yo tengo la conducción de un colegio, y me gusta hablarle a los padres, sobre todo cuando entregamos las libretas, los informes, que es la vez que vienen todos, porque es difícil atraerlos a la escuela, y lo mismo a los docentes. Yo creo que tenemos por lo menos dos generaciones de padres y de docentes que no han tenido límites en su educación familiar y escolar. Esto es así. Es la realidad. Los padres no pueden contener, no saben poner límites a los hijos. Y podríamos marcar muchos de los casos donde los chicos eligen el colegio, los chicos dicen no o dicen sí, y por ejemplo hasta en una comida. ¿Dónde se ha visto que no tenga autoridad la madre para decir hoy se come esto? ¿A dónde se ha visto que el chico elija lo que quiere comer? Un niño, por ejemplo. Son los límites de pequeños. Después pasan a grandes. La libertad es para salir. No sabemos. Y los docentes tampoco, porque ellos no lo han tenido. Entonces tampoco saben poner en una conducción educativa de un aula los límites necesarios. Y así vemos como un docente hoy entra, no sé aquí, pero en Argentina un docente hoy entra y es como si entrara el vecino de al lado. Entra al aula, nadie lo saluda. Esa autoridad. Cuesta poner silencio en el aula para empezar la clase. Es decir, que se han perdido valores que tienen que darse en la formación de los límites. Pero aprendí a descubrir un poquito cuál es el motivo. Me gustó mucho encontrar una verdad para la educación. Que para que esto que nosotros estamos señalando como un problema social en la familia, en la educación, al niño hay que enseñarles a mirar, a ver cuando nacen. Aprender a ver. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta esto de enseñar a ver, va a aprender a ver con valores. Valores que descubren, no que le imponemos. Decir la verdad, no ser egoísta, prestar los juguetes, convidar el caramelo. Todas esas conductas, ¿no? Claro, esas conductas. Pero fíjese que ese aprender a ver tiene que pasar por las sensibilidades. Primero se educa la sensibilidad. Después las habilidades. Después el hacer. Primero la sensibilidad. Primero el corazón. En los grandes. Si usted es productora de un programa de televisión, si lo que usted hace no pasa primero por el corazón y después por la cabeza o de la cabeza al corazón, ese programa va a ser frío. No sé qué valores puede tener porque va a tener solamente ideas y la gente necesita el calor humano. Bueno, la verdad es que me emocionan sus palabras también, Marta, y es cierto que algunas compañeras que ahora nos están escuchando dicen, pues qué razón tiene nuestra invitada, ¿no? Más razón que un santo decía nuestra productora, ahora mismo por el pinganillo. Mi compañera Beatriz Castillejo. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, que las historias llenas de emoción y de vida son las que nos importan realmente, ¿no? Me interesa también saber su opinión acerca del nuevo Papa Francisco, con sus nuevos valores en la sociedad, con su cercanía. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo cree que va a evolucionar la Iglesia en este sentido? Y también, usted que es una mujer con carácter y con las líneas muy claras de la vida y de la educación, ¿ha encontrado alguna vez, bueno, pues no sé si el coscorrón o el obstáculo de la Iglesia? Sí, por supuesto que sí, pero en temas muy fuertes dentro de la educación no todos tenemos los mismos criterios. En ese sentido, ¿no? Siempre apuntando a la educación, criterios. En el Papa, para mí, Francisco es un testigo del Evangelio, un testigo de Jesús, porque persona más relacional que Jesús en su vida pública no tenemos en el Evangelio y con aquellos que más necesitan. Y yo creo que el Papa ha mostrado con esos gestos de acercamiento públicamente esas actitudes de lo relacional, el valor de lo relacional, el valor de acercarnos. Por eso invita a todos los sacerdotes, ¿no es cierto?, a esta expresión tan fuerte que a tener olor a oveja, a acercarse, a salir de las parroquias, a la juventud, a salir de las parroquias, de las iglesias, de los templos, a la calle. Yo creo que en ese sentido es revolucionario, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una iglesia más bien de templo. No, hay de todo, hay de todo. Yo siempre entendí una iglesia relacional, una iglesia para el pueblo, porque la iglesia somos todos. A veces no es fácil, ¿no? Me imagino dentro de la iglesia mantener esa idea, o al menos en tiempos pasados. ¿Ha sido difícil para usted? No, 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 a no ser que uno se desubique. Entonces, yo creo que hay un cuestionamiento de otro tipo, pero uno es libre de manifestar su fe. Ahora, por supuesto, esa obediencia. Nosotros como religiosas tenemos el voto de obediencia. A mí un buen día me dijeron que no podía hablar más de este tema, y bueno, he obedecido sin ningún problema. Hay tantos temas para hablar. Nos quedamos con estas reflexiones. Marta Pelloni, Premio Internacional Navarra, una distinción que concede a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Nosotros ya nos despedimos a las seis menos veinticinco minutos de la tarde. Les agradecemos la atención que nos han prestado y les dejamos con las imágenes de la comisión de investigación que nos acerca al Parlamento donde comparece la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina. Mañana, si lo desean, a las cuatro, tienen de nuevo una cita con nosotros. Gracias. Adiós. ¿Cómo conocía el informe de la directora general de Política Económica de 15 de noviembre de 2012, en el que se afirmaba tajantemente que esta medida podía tener un impacto negativo de entre 33 y 42 millones de euros? ¿Conocía este informe, señora presidenta? A ver, pero señor Rascón, usted piensa que hay cualquier... No, a ver, piensa que un presidente del gobierno de una comunidad autónoma se sabe todos los informes. Entonces, ¿para qué se necesitan consejeros? ¿De verdad? No, no conozco todos los informes porque los tienen los consejeros correspondientes. Bien, pues con que me diga que no es suficiente.